No hay cuatro vientos sino mil, sombrando sobre la copla Y cada uno se hace sentir, volamos de donde soplar Y cada uno se hace sentir, volamos de donde soplar No hay cuatro vientos sino mil, sombrando sobre la copla Copla del viento molinero, que muere en la sonoridad De los otoños en el viento, de su reseca hojarasca Tráeme tu luz viento viajero, que donde vivo ya no hay más Dámela con tus ojos frescos, sobre mi oscura palabra No hay cuatro vientos sino mil, sombrando sobre la copla Y cada uno se hace sentir, volamos de donde soplar Y cada uno se hace sentir, volamos de donde soplar No hay cuatro vientos sino mil, sombrando sobre la copla Viento dolido de la historia, sopla sobre mi corazón Para que juzguen la memoria, sobre el olvido y el perdón Tráeme de todos lados viento, lo que la gente callada Murmura en su alma para adentro, como una gran marejada El viento siempre se encarga de terminar lo que empieza Lo que se enciende lo abraza, lo que se apaga lo vuela Hago mi contrabandera, oscila el viento profundo Que se vuelve aire y flamea, como mareándome el rumbo No hay cuatro vientos sino mil, sombrando sobre la copla Y cada uno se hace sentir, volamos de donde soplar Y cada uno se hace sentir, volamos de donde soplar No hay cuatro vientos sino mil, sombrando sobre la copla No hay cuatro vientos sino mil, sombrando sobre la copla Y cada uno se hace sentir, volamos de donde soplar Y cada uno se hace sentir, volamos de donde soplar No hay cuatro vientos sino mil, sombrando sobre la copla ¡Gracias! Gracias.